¿Qué es la Policía Nacional de la Policía Nacional? Decidí presentarme a la oposición de Policía Nacional porque mi interés profesional se encuadraba dentro de las funciones de la Policía Nacional porque me interesan mucho los conocimientos y las habilidades que se necesitan para poder desempeñarlas. Además que me parece una profesión altamente gratificante y que ofrece muchas posibilidades de crecer tanto a nivel profesional como personal. Solo el mero hecho de aprobar ya supone una gran recompensa, todo el trabajo duro y el sacrificio que hay que hacer para prepararlas, pero el hacerlo en el puesto 19, de toda la cantidad de gente que se presenta, ya supone una gran satisfacción y algo muy difícil de asimilar así a primero. Lo que aspiro es a ser una buena policía, competente y experimentada en varias áreas policiales, por lo que me gustaría pasar por distintas unidades, pero sí que me inclinaría más por la Brigada de Delincuencia Especializada y Violenta o por la realización de funciones de criminalística dentro de Policía Científica. Lo más importante para mí sería contar con un buen material de estudio que esté completo y actualizado. De mi preparación de Máster D destacaría sobre todo la preparación individualizada y la cantidad de recursos que ponen a disposición del alumno, pero sobre todo el apoyo, la ayuda y los consejos que me han dado mis entrenadoras en delegación. Todas las pruebas tienen sus dificultades, pero sí que es verdad que iba un poco más nerviosa la realización de la entrevista personal y a los psicotécnicos. A la entrevista personal, más que nada por la novedad de la situación, ya que nunca me había enfrentado a una, y creo que es una prueba un tanto subjetiva, ya que depende más del criterio del tribunal que te evalúa. Y para prepararla hice un profundo ejercicio de autoconocimiento y varios simulacros en delegación con mis entrenadoras. Y en cuanto a los psicotécnicos, pues ya porque era la prueba final y porque supone mucha presión a la hora de hacer el examen, pero también preparándola día a día desde que empecé a positar. Las clases en directo, la verdad que sí, porque las profesoras te lo explican de una manera muy amena y muy amplia, digamos, y pausada también, y además te resuelven las dudas en el momento. Además, lo bueno es que se graban y las puedes volver a ver cuando sea necesario y cuantas veces quieras. Además, que también se repiten con cierta periodicidad. Y en cuanto a los seminarios, considero que la colaboración de personas que ya trabajan dentro del cuerpo policial al que aspiras supone una gran motivación, ayuda a motivar a los alumnos, ya que te pueden explicar los temas desde tu propia experiencia laboral y además sus anécdotas de su experiencia personal dentro del cuerpo. Creo que la preparación combinada que se hace entre la delegación y los profesores a distancia es muy positiva para la preparación integral del alumno, puesto que en delegación se trabajan con temas mucho más prácticos, además de que se hace un seguimiento más cercano e individualizado del alumno, y a distancia se trabajan temas más teóricos. Yo creo que esta combinación, esta coordinación entre entrenadores y profesores es muy positiva para la preparación integral del alumno. Además, destacaría, bueno, para mí lo más positivo es la libertad horaria y la flexibilidad que esto supone para poder organizar y planificar tus propios estudios porque en delegación se adaptan a tu disponibilidad y con los profesores puedes entrar en contacto en cualquier momento, ya sea a través de teléfono o mensajería. Yo no diría que me ha resultado complicado porque he trabajado mucho para poder llevarlas adelante, pero sí que creo que es más difícil el poder mantener la disciplina, la constancia y el esfuerzo en un nivel elevado durante todo el proceso. Y en cuanto a consejos, simplemente ser conscientes de que es un camino duro y que a veces se hace largo, pero el hecho de tener como objetivo final ser policía nacional, creo que de ahí sacas la motivación suficiente para afrontarlo. Sí, recomendaría MasterD, sobre todo a aquellas personas que buscan una preparación individualizada, flexibilidad en los estudios y un seguimiento continuado durante todo el proceso. ¡Gracias!